Te voy a contar si quieres como en la vida mi pago La pucha que es un halago contarte con alegría Perdón por mi fantasía pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventanas por donde el sol no despierta Dejamos la puerta abierta por la misa mañanera Y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta Se cuelgan de los zunales mi borrallito de luna Como amasando la tuna va a convertirla en la rope Y el viento pasa al galope cuando la noche madura Ha de llevar para siempre prendida como una estrella El embrujo de la tierra como una de sus virtudes Serán las noches azules con patio de chacarera Sonrisa de miel que endulza tu rostro de arena y barro Es el viejo Mishimayú, frecura de mis abuelos Saber y empejo del suelo de este pago milenario La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta Como si fuera la orquesta de nuestros antepasados Y al irse fueron dejando la afinación de mi tierra Se cuelgan de los zunales mi borrallito de luna Vamos a cantar a esta estroja, ahora Ha de llevar para siempre prendida como una estrella El embrujo de la tierra como una de sus virtudes Serán las noches azules con patio de chacarera ¡Gracias!